Integrantes del equipo, Silberio, Luis Enrique, Felipe Daniel, Idalmi Guadalupe, y María Isabel. Ventajas y desventajas de la memoria virtual. Introducción. La memoria virtual permite ejecutar procesos que requieren más memoria que la disponible en el sistema, manteniendo en memoria principal solo aquella memoria que el proceso esté utilizando y el resto en disco. De esta forma el usuario ya no debe preocuparse por las limitaciones de memoria física. Pero, ¿qué es la memoria virtual? Memoria virtual, según Zoteringame en 1961, es un método que permite direccionar un espacio de almacenamiento mucho mayor que el disponible en la memoria principal. Para ello, el sistema operativo usa memoria a dos niveles y particiona los trabajos en bloques, manteniendo en memoria principal aquellos bloques que se están usando. Es el que actúa como interfaz a modo de gestor de administrador de las tareas centrales del sistema operativo. Es el que tiene la mayor responsabilidad. Un computador se dice que emplea memoria virtual cuando el espacio de direcciones que utilizan los programas durante su ejecución es mayor que el espacio de direcciones físicas disponible en memoria principal. Ventajas de la memoria virtual. Permite optimizar uso de memoria. Mantiene más procesos en memoria principal. Mantiene en disco partes del proceso poco usadas, rutinas de atención a errores poco frecuentes, funciones de uso esporádico, datos no usados, etc. Permite multiprogramación muy efectiva. Permite que un proceso sea más grande que toda la memoria principal. Se encarga el sistema operativo, la cual evita al usuario la preocupación por programar con superposición. Se cuenta con una memoria virtualmente más extensa con la misma memoria real. Al eliminar las restricciones de memoria permite diseñar los sistemas más fácilmente, en menor tiempo y a menos costo. Permite que un equipo de una memoria real menor pueda ser usado sin dificultad como backup en caso de necesidad. Desventajas de la memoria virtual. Sobrecarga por gestión compleja de memoria. Costo asociado a la transformación de direcciones. Se genera interrupción, indica fallo de acceso a memoria. Proceso pasa a bloqueado, sistema operativo a ejecución. Sistema operativo emite solicitud de entrada-salida al disco. Sistema operativo expide otro proceso para que se ejecute. Trastrae fragmento a memoria. Interrupción de entrada-salida. Controla el sistema operativo, que pasa el proceso a listo. Posible hiperpaginación, tracing. Sistema operativo más tiempo intercambiando fragmentos que ejecutando, ejemplo. Si saca de memoria un fragmento que se iba a usar ya. Conclusión. La memoria virtual ha llegado a ser un componente esencial de la mayoría de los sistemas operativos actuales. Y como en un instante dado, en la memoria solo se tienen unos pocos fragmentos de un proceso dado, se pueden mantener más procesos en la memoria. Es más, se ahorra tiempo, porque los fragmentos que no se usan o se cargan y se descargan de la memoria. Sin embargo, el sistema operativo debe saber cómo gestionar este esquema y se busca implementarla en la mayoría de los sistemas operativos actuales, dejado como optativa, la no utilización de la misma. Si tienes alguna duda, consulta las siguientes referencias bibliográficas que se proporcionan a continuación. Eso ha sido todo. Gracias por su amable atención. Gracias por su amable atención.